Este es el momento en el que el padre de Hidaira Sánchez felicita a su hija en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote tras regresar de Italia, donde recientemente se acaba de proclamar campeona del mundo de K1 puro de kickboxing. Tras esta cara angelical, se puede ver en estas imágenes grabadas en la final disputada en San Marino cómo Hidaira es una dura competidora. Una competición en la que demostró ser la mejor hasta el momento en el que el árbitro levantaba los brazos como justa campeona. La propia Hidaira nos cuenta cómo fue la competición y la sensación de sentirse campeona. Obviamente pues sientes nervios, al final te estás jugando un campeonato del mundo y vas a por un cinto, pero bien. Una rival bastante ajustada a mí, la verdad, me gustó bastante, pero me sentía bien. Estaba muy confiada, la verdad, de que iba a ganar. Me mentalicé en ello y pasó. Yo empecé con cinco años y obviamente pues es un camino complicado el llegar a competir, pero si cualquier niño quiere dedicarse a esto, yo la animo, porque a mí me ha ayudado un montón. Es un deporte que me gusta muchísimo y ayuda bastante. En San Marino también estuvieron sus compañeras Laila y Evelyn, al igual que la pequeña Ariane, que se mostraron orgullosas por el gran triunfo de Hidaira. Mucha alegría. Mucha alegría, muchos nervios, pero cuando le levantaron la mano estábamos muy, muy felices. Y muy orgullosas de ella. De todo el trabajo que hemos pasado. De todo el sacrificio, muy orgullosas. Su entrenador en el club, Pretorianos, nos habló de la dificultad del logro de la deportista de Playa Blanca. Pero no es la primera vez, ya nosotros venimos de ganar muchos mundiales. Lo que pasa es que esta es la primera vez que una lucha de la senior trae un cinturón, que es algo diferente, porque es un título internacional. Es diferente, es más difícil, más complicado. Hay que pasar muchos cortes hasta llegar aquí, pero bueno, y Evelyn lo ha conseguido y ahora a disfrutarlo. Primera vez con una chica femenina en un deporte de contrato como el nuestro, lo gana aquí en Lanzarote y el resto de Islas no lo sé, no lo tengo claro, pero creo que no. Y como no podía ser de otra forma, su padre fue el que más orgulloso se mostró del trabajo y esfuerzo realizado por su hija. Lo que me esperaba es que es un martillo pilón, es una niña que se ha sacrificado muchísimo, que ha luchado muchísimo por este sueño y por lo tanto no me cabe el orgullo y la alegría en el cuerpo de haber conseguido algo que ha trabajado tanto. Y eso yo creo que es lo más importante, enseñar a los chicos a hacer deporte y que las cosas se pueden conseguir si se trabajan. No solamente estoy orgulloso por ella, también estoy orgulloso por mi otro hijo, por mi hijo Adai porque también es preparador de ellos y son él y Miguel los que hacen posible de que estos chicos lleguen tan alto. Toda una proeza la lograda por la joven Hidaira que demuestra cómo la mujer se ha incorporado de portes de contacto y que además lo hacen por la vía del CAO.